Porque en Europa, que en estos años se ha ocupado de todo, compreso de cómo se cocina los insectos... Entre esta imagen y esta otra, ha pasado medio año, lo que permite hacer un primer balance del gobierno de Giorgia Meloni, que llegó al poder en Italia con un partido político de raíces neofascistas y con la promesa de dinamitar la Unión Europea, mientras cantaba alabanzas a Dios, a la patria y a la familia. Entonces, venía con este estigma, justamente. Y entonces Meloni, de pronto, ha avviado una obra muy atenta de comunicación y ha tenido un profilo, si queramos, muy bajo, por ciertos versos, pero un profilo muy seguro a nivel internacional. Entonces, como los observadores internacionales habrán notado, se ha presionado de asegurarse los ejemplos, en primer lugar, los Estados Unidos y la Nato, se ha reafirmado el esfuerzo italiano en el conflicto de la Unión Europea, y entonces, desde el punto de vista de la política internacional, se ha puesto muy continuamente con Draghi. No queda ni rastro de las posiciones soberanistas que predicó antes de convertirse en la primera mujer en conquistar el gobierno de Italia. Por cierto, quiere que se mantenga la fórmula masculina del cargo cuando se refieren a ella. Y la relación con la Unión Europea se mantiene, ya que de ello depende que Italia siga recibiendo subvenciones. Sin embargo, siguiendo sus promesas, la renta mínima universal, tal y como está ahora, terminará este verano. Porque es precisamente en el plano doméstico donde Meloni ha conseguido ser más fiel a las expectativas electorales y a su perfil de extrema derecha. Con medidas como el primer decreto ley contra los organizadores de fiesta Rave, el bloqueo de las inscripciones de los hijos de parejas homosexuales en el registro civil o el ataque a las ONG que asisten a los inmigrantes. En estos seis meses, Meloni ha comprobado que sus principales enemigos no vienen de la oposición, sino de sus propios aliados en el gobierno de coalición. La Liga de Mateo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi, con los que obtuvo el 44% de los votos. Salvini, por así decirlo, permanece en su lugar. En el sentido de que en ambos casos, si no guardamos el sondaje y el andamiento de consensos, no hay un incentivo, francamente, ni por Forza Italia, ni por la Lega, de poner a repentaglio la solididad de la coalición. Los vientos económicos también soplan a favor de Meloni, pero ahora tiene pendiente el reto de la deuda. La tercera mayor economía de la eurozona tiene la mayor deuda tras Grecia. En el frente interno, otro de sus grandes desafíos es la baja natalidad. Nada de impuestos a los que tengan hijos, acaba de prometer su gobierno. Una promesa a revisar dentro de al menos otros seis meses.